Hola Bebeto, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Pues antes que nada, muy contento, muchísimas gracias por el espacio, contento de estar aquí, agradeciendo a mis amigos de Soy Grupero. Bebeto, siempre es un gusto verte porque tenemos muy pocas oportunidades de verte por las alfombras, por este tipo de eventos. Hombre, contento de estar aquí y pues nada, disfrutar, hombre, gracias por la entrevista, estamos contentos de poder encontrarnos a tanto compañero, de poder cantar a la gente esta noche. Espero que les guste y que se ven, que pasen una bonita noche. Y cuéntanos de esta colaboración que tendrán esta noche, ¿cómo la prepararon? ¿Cómo se vivió el proceso? Bueno, la verdad que contento de formar parte de esta colaboración, agradeciendo a Carolina, a todo su equipo y a todo Soy Grupero por invitarnos a formar esto. Esperamos que sea de su total agrado. No nos tocó por cuestiones de trabajo, de compromiso, pues ensayar juntos. Hoy fue la primera vez que ensayamos, pero esperemos que les guste y esperemos que salga espectacular. Roberto, también recientemente tuvimos la oportunidad de verte, ¿no? Ahí como juez, ¿repetirías esta experiencia o te gustó? ¿Ya no lo repetirías? Claro que sí, la verdad que es una experiencia muy bonita, una experiencia increíble, de la cual conocí a personas maravillosas. Me encantó formar parte de ese gran reality, de estar como juez. Ahora que me tocó estar, pues juzgar, pues es un poquito complicado, ¿no? Pero pues paso a pasito nos fuimos acoplando, nos fuimos adaptando a como era el programa, a la temática de la que contrataba el programa. Pero, hombre, claro, por supuesto lo volvería a hacer. Y otra realidad también es que te vemos en todos tus videos actuando y creemos que lo haces muy bien. ¿No has pensado en la posibilidad de a lo mejor lanzarte a la actuación? No, sí me gusta, sí me gusta. Pues en un futuro probablemente, a ver si nos animamos. Y te voy a hacer la pregunta que todas tus fans quieren que hagan. ¿En este momento estás soltero? ¿Cómo estás? No, casado, casado, felizmente casado. ¿Y cómo ha sido el matrimonio? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo divides tus tiempos? Muy feliz, muy contento. La verdad que es una etapa muy bonita que estoy viviendo y pues la disfruto bastante, me encanta, me encanta esta etapa. ¿Y te visualizas con muchos hijos o quieres tener poquitos? No, claro, claro, me gusta la familia. Yo vengo de familia, pues somos cinco hermanos en total. Numerosa. La familia numerosa, la familia grande. Para que se llene la mesa en Navidad. También, otro ejemplo que tú nos das, yo creo que a todas las personas, es que no está peleado el deporte con ser talentoso, ¿no? Y que te vemos siempre ahí en forma, haciendo ejercicio. Sí, fíjate que es uno de mis pasatimos favoritos, aparte de cantar. Me gusta mucho el ejercicio, desde muy jovencito descubrí que me gustaba el ejercicio. Y pues toda la vida, ¿no? Hasta ahorita seguimos manteniéndonos, seguimos dándole para mantenerlo, más que nada, porque me gusta, porque me gusta sentirme bien. Finalmente, Bebeto, ¿cómo cierras este año? ¿Trabajando en familia? Trabajando en los últimos días, por las fechas, como Navidad, Año Nuevo, me toca pasarla en familia. Hacemos vacaciones del 23 hasta por allá la segunda semana de enero. Y pues lo que resta del mes de diciembre, previo antes a las vacaciones, pues a trabajar y a darle con todo. Gracias. Paz en el viernes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!